Música Estamos haciendo un nuevo video de Minecraft Y hoy vamos a jugar Skywars Y aprovechando que estamos en este momento Les quiero decir que ya están listos todos los mapas Ay no, se me laggeó ¿Qué? No sé qué pasó No sé absolutamente qué pasó Se laggeó, bueno, no importa Ya está el... ¿Ya está cómo se llama? Ya están listos los dos mapas Pero, faltalo Que ustedes tendrán que elegir ¿Qué mapa quieren? En donde el mapa más nuevo que he hecho O sea, el más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? O sea, quieren que... Que grabe el mapa de... ¿Cómo se llama? Que ya se me olvidó El mapa de... Esperen El mapa que acabo de crear Ese es el último mapa que subiré Bueno, ese lo tenía planeado para subirlo ayer Y hoy el nuevo... O sea, van por orden Van por orden Les voy a dar un pequeño spoiler Para que se hagan la idea Y ahí en los comentarios Por favor, díganme en los comentarios Si es que mapa quieren que suba hoy en el video Eh... Les voy a dar el spoiler De los dos mapas que vienen juntos Eh... Me llevo el helicóptero De repente a esa estrella En donde... En donde vivo, ¿no? Y ya Así que digan en los comentarios Ay, pues... Quiero que grabes el mapa En donde... Yo que sé Eh... Ah, pues queremos el mapa donde... Donde te salva el helicóptero Y ya O sea... Eh... Denle... Bueno, pongan un emoji en el chat Bueno, en el chat del video Pongan un emoji Si quieren el... El mapa Donde Yo vivo En el pueblo donde yo vivo Dejen un emoji Con una carita feliz Y si quieren El mapa donde empieza todo el desastre Solo pongan un... Bueno Donde Me salva el helicóptero Eh... Solo dejen un... ¿Cómo se llama? Un emoji de Ni más ni menos Que un like Sí Ya sé que parece raro Así que pues Eso Les quería decir Miren, aquí hay un aldeano Que lo... No, no era este Todos los aldeanos se me murieron Bueno, ya Con el tema Je Y mientras yo planto estas Eh... Ya ven Si quieren en el mapa donde yo vivo Solo den... Pongan un emoji de una carita feliz Pero si quieren el... El mapa de... El mapa de... Donde me rescata el helicóptero Pues es muy sencillo Ya iba a decir sencillo Solo... Pues pongan ese emoji El de like Si quieren el... En donde el... El helicóptero me salva Y... Un like Si quieren ese mapa O si quieren donde vivo yo Bueno, en el pueblo donde vivo yo Solo dejen una carita feliz Eh... Pero ese... Esos emojis Tienen que ponerlos ahorita Porque... Ahorita no tenía planeado Subir videos El único video que tenía planeado en hacer Es en... Grabar un mapa Pero por eso Empecé a grabar este video ¿Cuál mapa quieren? Eh... Mientras les voy a hacer un recorrido por la ciudad ¿Qué hice? ¿Cuál mapa quieren? Tienen que escribir Eh... Ah... Esos emojis En el chat Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Eh... Porque... Hoy voy a... Porque si no me van a tener video Para hoy Eh... Así que... Bueno, si tienen este Pero esto solo es para Decirles Y pues... Ya... Ya les dije Si quieren un mapa del... Del mapa de... Donde me rescate el helicóptero Solo pongan un emoji De like Si quieren un mapa del... Donde vivo en el pueblo Solo dejen Un emoji de una carita feliz Así que es su decisión Como en el... En la intro Es su decisión No me... No mi decisión Y pues... Solo les quería dar esta noticia Denle... Apoyen con este video Con su... Con su crack like Oye, pues me gusta el nombre Crack like Eh... Así hay que llamarlo Crack like Eh... Suscríbanse a mi canal Para que no se... No... Esperen Ya es que... Ya ni sé qué decir Suscríbanse a mi canal Para que... Pues para que seamos Más integrantes En esta... Familia de cracks Espérenme Que voy a... A subirle el volumen A esta cosa Ahora sí Es que me tarda un poquito En subirle el volumen Y pues... Eso Espero que les haya encantado Este video Eh... Aquí en la... Campanita Para que no se pierda Ninguno de estos Videos Hermosos Nos vemos en el siguiente También compartan este video Para que nos... Para que seamos más Suscriptores en el canal Yo soy Ángel Crack Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! Cada día Acabo mi... Bueno Cada día invento algo nuevo Y en las tueris Bueno ya ven Dejen sus emojis ahí Rápidamente Para que no se pierdan Otro video Yo veré Si hay más emojis De un like Pues... Haré ese mapa Porque van por orden Los mapas Y si hay muchos emojis Con la carita feliz Pues... Subiré... Ese video Así que... Tal vez haya una votación Muy reñida Y si es empate Pues ni modos Pues no subo nada No, no es cierto Si es empate Tal vez suba Los dos videos Al mismo tiempo Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 Gracias.